¿Entienden? Bueno, entonces tiene que atender. Mi nombre es Víctor, toco el cielo. Mi nombre es Ada Baribel Ríos Bogado y toco el violín. Ahí va. A group of kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash. Look at this. That's a fork, people. Let the gift of music shine through tonight on that stage. Paraguay, 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 Paraguay. Muchas gracias.